Decíamos que es una mañana de mujeres y eso es porque, bueno, escuchábamos a Natalia Carrao y ahora estamos en estudios también, cosa que siempre agradecemos muchísimo con la Edila Patricia Soria, que es la actual presidenta de la Junta Departamental. Comenzó su carrera política en 2010, cuando fue electa convencional, nacional y departamental por Montevideo en el Partido Colorado. En 2012 formó un grupo de jóvenes y encabezó una lista para las elecciones juveniles y allí resultó electa nuevamente convencional, nacional y departamental por Montevideo, obteniendo una votación tal que le permitió ingresar al Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado. En 2014 fue electa convencional, nacional y departamental por Montevideo, tras lo cual encabezó la lista para integrar, como decíamos hoy, el Comité Ejecutivo Departamental. En 2015 allí fue electa como prosecretaria de Género y Diversidad del Partido Colorado en Montevideo, siendo la primera en ocupar el puesto tras la creación de ese espacio. En 2016 fundó el movimiento Alba Robayo, nombre que exime de mayores presentaciones. En 2018 presentó su renuncia al Partido Colorado en las elecciones nacionales siguientes, se postuló como candidata a diputada por el Frente Amplio y en 2020 encabezó la lista para ser representante departamental, resultando electa y siendo la cuarta lista más votada del Frente Amplio. En la Junta Departamental presidió las comisiones de Cultura y de Género, integró la Comisión de Turismo y Deporte, en 2022 ejerció la coordinación de la bancada de Diles y Edilas del Frente Amplio de Montevideo y actualmente ocupa la presidencia, como dijimos al principio, de la Junta Departamental de Montevideo. Y con su movimiento Alba Robayo ingresó en 2022 a fuerza renovadora que lidera Mario Vergara. Muy buenos días, gracias por venir Patricia. Muy buenos días Álvaro, muy buenos días a la eduva. Hacía tiempo que no conversábamos. Hacía tiempo que no venía por acá, la verdad que el estudio está cada vez más lindo, felicitaciones. Sí, bueno, a pesar de los conductores. No, la verdad que impecable. Bueno, una mañana inhóspita, así que doblemente agradecidos por tu presencia aquí. Y bueno, ¿qué te ocupa en la presidencia de la Junta en estos momentos? Bueno, la presidencia de la Junta es una tarea full time, ¿no? Porque, digo, se trata de velar por toda la institucionalidad. Quien ocupa ese espacio es la cara de la Junta. Entonces, bueno, las tareas son múltiples, ¿verdad? Recibir vecinos y vecinas con demandas puntuales e inquietudes. También, bueno, estar al frente de todo lo que tiene que ver con los eventos que la Junta promociona y realiza. Sean entrega de reconocimientos, como por ejemplo tuvimos hace un par de semanas la entrega del Montevideo de Ana Vélez Herrera. Bueno, por ejemplo, estar al frente de ese tipo de eventos. También en cuanto a seminarios, conversatorios que se promueven desde la Junta. Bueno, las sesiones propiamente dichas. Estar atrás de la coordinación con los partidos políticos, con cada una de las bancadas. La preparación de las sesiones. Bueno, son múltiples las tareas que tienen que ver con ese rol de la presidencia. Y bueno, en el contexto, aparte de este año, año electoral, ¿no? En donde, bueno, también hay que velar para que, bueno, funcione la participación de todos los partidos políticos. Es algo que, bueno, que a mí me interesaba mucho abordarlo. Y así lo trabajé con las bancadas de todos los partidos políticos. Porque, bueno, suele pasar que en las juntas departamentales, bueno, como que un poco se despobla, ¿no? Este, como que, claro, los ediles y edilas se dedican a la campaña electoral. Y, bueno, mengúa mucho la participación. Y al final es como que termina sosteniendo toda la institucionalidad de la bancada del Frente Amplio, ¿no? Por ser el partido de gobierno Montevideo histórico. Entonces, bueno, es algo que a mí me interesaba romper un poco. Y que todos los partidos, en realidad, estuvieran presentes a pesar del año electoral. Porque creo que eso también hace a la calidad de la democracia, ¿no? Este, a la calidad de la política. Me parece que, bueno, que es importante poner eso en el centro de la gestión. Y que estemos todos los partidos políticos. Porque para él, en definitiva, la ciudadanía nos votó, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente que para uno sería mucho más cómodo decir, bueno, es la bancada del Frente Amplio la que sostiene el resto de los partidos, se han borrado. Pero no, yo prefiero hacer el ejercicio de hacer ese intento, ¿no? De que estemos todos los partidos políticos, porque para eso fuimos encomendados. Uno tiene la sensación de que siendo la Junta Departamental lo más cercano a los vecinos, informativamente es lo más lejano. Porque, por lo general, nosotros desde los medios hablamos mucho de lo que ocurre en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, pero muchísimo menos lo que ocurre en las juntas departamentales, ¿no? ¿Eso es un tema que también preocupa? Sin duda. En Montevideo lo que ocurre es que la centralidad, ¿no? O sea, estamos en la capital del país, tenemos una tradición sumamente centralista. Entonces, toda la atención se la come el Parlamento Nacional, ¿no? Entonces, claro, la Junta Departamental queda relegada a un tercer plano. O sea, nunca vas a ver, a menos de que pase algún problema político, no vas a ver una noticia en un medio de gran porte, ¿verdad? Sin embargo, en los departamentos del interior del país es otra la lógica. Es otra la lógica. Es otra la lógica. Estoy segura que si nos paramos en Plaza Libertad y preguntamos, nombre, tres ediles, la gente va a caer en blanco, no va a tener ni idea de qué es el edil. Y, bueno, en los departamentos del interior del país es otra la lógica, porque el edil, la edila, es una figura muy presente, que gestiona, que soluciona, ¿verdad? Es una cara muy visible, donde obviamente tiene una cobertura mediática muy importante. Pero acá, la verdad, es que nos mata el Parlamento. Y eso es un gran desafío. Nosotros, bueno, intentamos tratar de utilizar mucho las redes sociales para comunicar todo lo que hacemos, porque la verdad es que se trabaja muchísimo. Se trabaja muchísimo y la gente muchas veces no tiene ni idea qué es lo que hacemos. Entonces, bueno, tratamos de usar las redes sociales para mostrarlo, ¿no? Y también para informar, porque la Junta es un Parlamento en chiquito. Es el Parlamento de Montevideo. Entonces, bueno, que sepa que... Ahora, estaba bueno que vos estabas nombrando las comisiones en las que había actuado, por ejemplo, porque cada vez es el régimen de trabajo, ¿verdad? Son comisiones legislativas en donde se trabajan los temas, con todos los partidos políticos, luego pasa el Pleno, se debate, se discute, se vota. Y también temas que están en agenda, temas de carácter nacional, que también obviamente como montevideanos y montevideanas no estamos ajenas. Claro, justamente a eso quería ir, porque nosotros desde ayer estamos compartiendo, por ejemplo, los datos del INE, ¿no? Y bueno, los que se han expresado en los medios han sido parlamentarios, líderes políticos, precandidatos, pero es algo que le toca muy de cerca a la ciudadanía, la pobreza, la indigencia, la pobreza infantil, y eso asumo que debe repercutir en primer lugar en la Junta Departamental de alguna forma, ¿no? Sin duda. Ha repercutido en todo lo que ha sido la orientación del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. O sea, se han tenido que reorientar todas las prioridades, la pandemia ha golpeado muy duro a la población, a pesar de que el gobierno se dejaste de haber hecho una gran gestión de la pandemia. Yo lo que le felicito fue la instalación del GACH al gobierno. Si hay algo que tengo que decir, wow, bueno, me saco el sombrero, fue la instalación del GACH. Lástima que después no le dio pelota en las recomendaciones que hacía el GACH. Pero la verdad es que la pandemia golpeó muy duro a la clase trabajadora de este país. Hay sectores que han sido duramente afectados, ¿verdad? Como lo que tiene que ver, por ejemplo, los trabajadores y trabajadores de la cultura, que no han logrado reponerse a este gran cimbronazo que fue la pandemia. Bueno, los gastronómicos, el turismo, realmente ha sido un golpe muy duro. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver, obviamente, con los indicadores de desempleo. A pesar de que también el gobierno intenta construir ese relato de que estamos mejor. Pero bueno, empleo precario no es mejor. Empleo de 20 mil pesos no es mejor. Por supuesto que es mejor que nada. Pero no podemos hablar de dignidad humana cuando tenemos tantos compatriotas que están viviendo con 20 mil pesos, ¿verdad? Y con menos también en seguro de paro, seguro de desempleo, trabajo informal, trabajo precarizado. Entonces, obviamente que tuvimos que reorientar todas las prioridades. Y llueven las solicitudes de ayuda en ese sentido. Llueven las redes de contención de la ciudadanía en los distintos territorios. De ollas populares, de merenderos, de espacios para recibir a niños y niñas. Para que puedan tomar una taza de leche y hacer los deberes. ¿El tema vivienda? También, también. Es un gran debe ese del Frente Amplio. Yo creo que se avanzó muchísimo en un montón de cosas. Pero la vivienda ha sido como, bueno, ese gran debe que creo que debemos abocarnos, ¿verdad? El tema de los alquileres en nuestro país es tétrica. La verdad es que los alquileres son carísimos. Es una gran preocupación. Allí es donde se va, en la comida, ¿verdad? Es donde se va la mayor parte del ingreso de las personas. Sí. Hay otro tema que siempre nos preocupa especialmente. Y es el de la violencia doméstica, ¿no? Que también asumo que es un tema que lo tienen planteado casi permanentemente. Sin duda. Y cuando se habla de seguridad pública, este tema no parece estar. No parece estar. Es como que, bueno, aparece cuando hablamos de temas de género. Cuando hablamos de temas de las mujeres. Pero no se toma como un tema de seguridad pública, que es lo que es. Las mujeres en el lugar, que estamos más inseguras, muchas veces es en nuestras propias casas. Porque la violencia viene de parte de personas conocidas, de personas del hogar. Sean las parejas. Bueno, sean otros varones de la familia. Entonces, sí, es un gran tema, realmente, donde no solamente hay que adjudicar recursos, sino que hay que formar al Estado. Hay que formar a quienes trabajan en el Estado. Capacitar, sensibilizar con perspectiva de género en todas las áreas del Estado. Tú venís del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene un componente vallista muy fuerte. Tuvo una incidencia en la sociedad uruguaya innegable. Decíamos, además, tú creabas el movimiento, fundabas el movimiento Alba Robayo. Decía que el nombre de la negra exime de mayores comentarios. Toda una figura del vallismo, luego de venida en Frente Amplista, con la 99-88, si no recuerdo más, en el 71. Miquelini Alba Robayo. Y de allí, tú también realizas un tránsito hacia el Frente Amplio. Y decíamos, a Fuerza Renovadora. ¿Qué es lo que te impulsó a este cambio? ¿Qué es lo que ves en Fuerza Renovadora? Bueno, la 99-88 la tengo encuadrada en el despacho. Un datito de color. La conseguimos. No le arree el número de la lista. No, no le arraste. La tenemos colgada ahí en el despacho. Bueno, nosotros, la verdad es que, desde allá, estando adentro del Partido Colorado, se fue generando, ¿no?, como una relación de confianza allá con los sectores que apoyan a Mario. Se empezó a dar una coincidencia natural en cuanto a perspectiva, en cuanto al encare, ¿no?, de la militancia, en cuanto al fondo y las formas, ¿no? A nosotros nos pasaba, obviamente, de salir a militar en la calle con quienes nos encontrábamos, era con los Frente Amplistas, ¿no? O sea, de salir a militar toda la agenda de derechos, ¿verdad?, distintas causas, nos unía. Digamos, bueno, esa es más sensibilidad, ¿no? Esa es más preocupación. O sea, que, bueno, fue bastante natural, digamos, ese paso, ese tránsito. Mario, yo creo que encarna muy bien algo que siempre tuvo el Frente Amplio, ¿no? O sea, el Frente Amplio es un partido de coalición, ¿no?, donde hay distintas vertientes, distintas vertientes, y aquel espíritu que llevó a Álvaro Vallo y a Selmar, ¿no?, y al propio general Sereñi, ¿no?, a formar el Frente Amplio. Fue esa gran diversidad, ese gran paraguas en donde podían convivir marxistas, cristianos, bueno, colorados, blancos, ¿verdad?, ese gran espectro ideológico donde unía, bueno, ese gran proyecto país del Frente Amplio, justamente, ¿no?, bien amplio, ¿no? No es grande, no es ancho, es amplio, en donde podemos, bueno, convivir todas esas visiones progresistas y de izquierda del Uruguay. Y, bueno, Mario, yo creo que él encarna muy bien esa visión que no podemos perder dentro de la izquierda uruguaya, ¿verdad? Yo creo que hay algo que Mario siempre dice, que es que, bueno, que precisamos a todos los sectores fuertes, a todas las patas del Frente Amplio fuertes, o sea, precisamos un Partido Comunista fuerte, precisamos un MPP fuerte, y precisamos también este espacio, ¿no?, que, bueno, que Manini, de alguna manera, llamaba el actor y vergarismo, ¿no?, precisamos este espacio también consolidado y fuerte. Entonces, bueno, a jefe que decidimos, junto al Movimiento del Uruguay, a apoyar a Mario por las características colectivas del espacio y lo que representan la sociedad, pero también por las características personales que tiene Mario, ¿no?, un hombre que se ha destacado muchísimo como hombre de Estado, en todas las responsabilidades que le ha tocado llevar adelante, y por sus características personales también, o sea, una persona con mucha construcción al trabajo, o sea, una persona que genera credibilidad y confianza también, ¿no? Y en ese esquema, Patricia Soria, ¿cómo se visualiza en estas elecciones nacionales? Militando, como siempre lo hemos hecho, o sea, hay algo que a nosotros nos caracteriza es eso, antes que nada somos militantes, disfrutamos muchísimo la tarea militante, que no es otra cosa que conversar con la gente, poder canalizar las inquietudes, las demandas, traducirlas de alguna forma, ¿no?, y poderlas canalizar a través de una vida institucional. Eso es para nosotros lo más importante, que el Estado realmente sea un garante, sea un solucionador efectivo de los problemas de la gente, ¿verdad? Y que sea esa la vía, que no sea un padrinazgo, que no sea una organización social, debe ser el Estado realmente, el que debe garantizar una vida digna y de calidad para sus ciudadanos, sus ciudadanas. La pública felicidad, como decía Artigas y como decía Valle Garbanes. En estos días hay otra polémica, plantea, la consignábamos nuevamente hace un ratito, que tiene que ver con la decisión del Partido Nacional de no apoyar el ingreso a las intendencias departamentales a través de concurso o sorteo. ¿Cómo se ve este tema desde la Junta? Bueno, hay intendencias que lamentablemente funcionan como feudos, ¿no? Esto es un secreto a voces. Nosotros estamos recorriendo... Por supuesto, sí, es algo, es Vox Populi. Nosotros estamos recorriendo el país junto a Mario y, bueno, vamos a algunos departamentos en donde la realidad rompe los ojos, en donde las intendencias lamentablemente son utilizadas para hacer política partidaria a cara descubierta. Esas situaciones nos entristecen muchísimo. Durante el gobierno de Jorge Valle se empezó a trabajar en la transparencia del Estado, después en los gobiernos del Frente Amplio se profundizó, ¿no? Y yo creo que es algo clave. Cuando hablamos de democracia, de calidad democrática, esto tiene que ser un tema que esté sobre la mesa, ¿verdad? Los ciudadanos y ciudadanas tenemos todos el mismo derecho de poder acceder, o deberíamos tener, en realidad, ¿no? El mismo derecho. Y que, bueno, que el Estado no sea utilizado para hacer política. La verdad que es terrible que se sigan utilizando las intendencias como feudos. Y que los intendentes sean señores feudales. Yo me voy paseando por distintos temas porque es poco el tiempo, pero me interesa tener algunos comentarios de algunos temas. Creo que era ayer que decíamos, compartíamos allí las expresiones de quien fuera el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, hoy precandidato, y se lamentaba de que se utilizaban cifras de la pobreza y la mortalidad infantil como temas políticos. Yo me permitía decir que son temas profundamente políticos. Si la pobreza no es política, ¿qué es? ¿Verdad? Quería tener justamente tu opinión. Pero por supuesto. Hay un discurso que se ha venido instalando desde hace tiempo de no politizar temas, cuando en realidad todo es política. Porque cada decisión que se toma lleva atrás una visión ideológica. A mí me cayó muy en gracia cuando el presidente compareció en la Asamblea General y habló sobre ideología. A mí me cayó muy en gracia eso porque no hay cosa que me parezca más contradictoria que estar en política y tratar de decirte que no hay que politizar los temas. Todo es política y atrás siempre hay una visión ideológica, una perspectiva, un rumbo. Aunque a veces se ha dicho que este gobierno, por ejemplo, no tiene rumbo. Ah, yo creo que tiene. Tiene un rumbo, tiene una perspectiva ideológica. Este gobierno es un gobierno herrerista, de pura cepa. Es un gobierno liberal. Esa concepción de la libertad responsable no hay nada más liberal que eso. El Estado se repliega y vos manejate. Ese es el mensaje del gobierno todo el tiempo. Pasó con la pandemia, pasó con la crisis hídrica, está pasando con los niveles de desempleo, está pasando con lo que ha sido esta transformación educativa, que arranca supuestamente como una reforma y termina siendo unos ajustes, sin diálogo. Ese es el mensaje del gobierno. Y atrás de cada cifra, por supuesto, que acá hay un tema político. Porque hay decisiones para tomar, decisiones que de repente no se han tomado y por algo no se tomaron. Ya finalizando, se nos van volando los tiempos realmente en la entrevista, pero nosotros de alguna manera visualizamos la posibilidad, se visualiza en la sociedad, la posibilidad de que el Frente Amplio retome el gobierno en las próximas elecciones. También hemos visto, producto en parte del análisis que tú hacías, que en estos cinco años de un gobierno herrerista con determinado corte y con falta de profundización en las políticas sociales, un desandar el camino que el Frente Amplio intentó llevar adelante, más allá de que, como tú decías, en algunos temas faltó. Por ejemplo, mencionabas el tema vivienda. ¿Cómo se visualiza un posible nuevo gobierno del Frente Amplio con ese, por lo menos, digamos, estancamiento? Sí, bueno, yo creo que vamos a tener un gran desafío por delante. Apeligramos ganar, ¿no? Porque estarían todas las condiciones para que ganamos. Para eso hay que militar muchísimo, hay que convencer, hay que volver a enamorar al pueblo uruguayo. Y convencerlos de que realmente tenemos esa vocación de gobierno y de servicio para transformar la realidad y no solamente administrarla, ¿verdad? Entonces hay mucho para transformar. En este sentido, yo lo que creo es que hay que hacer mucho énfasis y ponerle el foco en el trabajo interinstitucional de manera coordinada, ¿verdad? El Frente Amplio lleva adelante un montón de planes, un montón de políticas sociales que muchas veces se soslapaban y se pisaban. Entonces yo creo que va a ser fundamental... ¿Y se comunicaban mal? También. La falla... La izquierda tiene un gran tema con la comunicación, ¿verdad? Tiene un gran tema con la comunicación que nos cuesta golpearnos el pecho, ¿no? Vemos comunicarle a la ciudadanía lo que hacemos como un acto de arrogancia. Y en realidad yo creo que, bueno, es nuestro deber, nuestra obligación ética y moral que la ciudadanía sepa quién hace las cosas, quién las lleva adelante y cómo se llevan adelante de forma transparente. Entonces, bueno, eso también es un gran debe, es algo afinar en este nuevo desafío del nuevo gobierno que seguramente nos va a tocar llevar adelante. Entonces, bueno, yo creo que debemos trabajar de forma muy prolija, muy ordenada, muy profesional, ¿verdad? Para que las políticas que llevemos adelante en un contexto donde vamos a encontrar un país tan complicado, con cifras que son alarmantes, bueno, podamos trabajar cada uno de los aspectos que nos preocupan, como es la seguridad, como es el empleo, como es la educación, como son tantos temas, ¿verdad?, que están sobre la mesa, pero esos tres temas son como las grandes preocupaciones que tiene el pueblo uruguayo. Bueno, poderlos trabajar de forma profesional, ordenada y sistematizada para ser eficientes con los recursos del Estado, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un debe, que es obviamente la experiencia de ya haber estado en el gobierno en tres periodos consecutivos, bueno, saber en dónde tenemos que afinar para dar en la tecla, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Ahí está el desafío. Sí, sí. Patricia Soria, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Info 24. Muchas gracias a ustedes, saludos a la audiencia y también a los uruguayos uruguayas que nos siguen desde el exterior del país, a nuestra gran diáspora. Sin duda que sí, y ojalá que en algún momento se pueda habilitar el voto para esa diáspora. Sin duda, hemos estado militando en eso, fuimos voceras de la coordinadora por el voto en el exterior, con Mario hemos presentado también un proyecto en ese sentido. También presentamos otro proyecto de voto interdepartamental, que bueno, en otra oportunidad te cuento más, Álvaro, pero la verdad que es un gran debe que tenemos, ¿verdad? Sin duda que sí, sin duda que sí. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Info 24, la actualidad que nos mueve.